Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Hacía lo que hizo, pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada No te vuelvo a descansar No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toques partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi calma gine Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando intento que partí Espero verte aquí Yo te extrañaré Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes imaginar When this race is won Turn our golden faces Into the sun Raising our leaders We're getting in tune The music's played by the The mad man Forever young I want to be Forever young Do you really want to be Forever 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 young I want to be forever young Do you really want to live forever? Forever young Some are like water, some are like the heat Some are a melody and some are the beat Sooner or later they all will be gone Why don't they stay young? It's so hard to get old without a cause I don't want to perish like a fleeing horse Years like diamonds in the sun And diamonds are forever So many adventures couldn't happen today So many songs we forgot to play So many dreams swinging out of the blue Let them come true Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever? Forever Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever, forever, forever young? Forever young I want to be forever young Do you really want to live forever young? I want to be forever young I want to be forever young To be forever young I want to be forever young Gracias por ver el video. 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 Gracias. Please one click. 100 Eternal Warrior. Gracias. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Oh, I'll tell 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 you again. ¡Gracias! 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 1, 2, 1. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No shoot, no shoot. No shoot, please. No shoot, please. TCB shot me. TCB fire. Suck my boot. TCB fire. Suck my boot. Fire is not here, fire. It's not here at the room. It's not here at the room. It's not here at the room. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Your station. Your station. Your station. It's fine. No shooting. It's fine. No shooting. No shooting. Yo, 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 yo. No shooting. Okay. I sl予ors. I sl予ors. Yeah. Este es un gran amigo y un gran jugador. Gracias. Gracias. Bravo. Hey, chicos. Gracias. Yes, I black.